Mejor vayan todos a sus casas, no quiero una masacre. En la calle responsable, aquí aguantamos. Si nos meten para allá nos iremos a las casas. La tarde era triste, la nieve caía, En su blanco, en su barrio, los campos cubrían. Ni un ave volaba, ni oía su rumor, ni un ave volaba, ni oía su rumor. Y solo en el campo, siguiendo a sus huellas, Solía muy triste, muy pálida y bella, La niña que ha sido, el campo la flor, La niña que ha sido, el campo la flor. La niña que ha sido, el campo la flor. Llevaba en el cinto, su pobre calzado, Su hermano, el pequeño, te marcha a su lado, Le dice, no sientes la nieve a tus pies, Le dice, no sientes la nieve a tus pies, Mis pies, mis pies, nada sienten, Replica con palmas, El frío que yo siento, Lo siento, lo siento, en mi la la, El frío de la nieve, más duro no es, El frío de la nieve, más duro no es, El frío de la nieve, más duro no es, No es mi longa, eh? El muerto, el muerto, el muerto, Y me hace, si no. No, 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 ¡no! Replica el pequeño Que helado grita Más frío que nieve Cual es hermanita No hay otro que pueda llamarse mayor No hay otro que pueda llamarse mayor Aquel que devuelve Los pechos talagre Aquel que en el alma Me puso mi madre El día que a mi esposo Me unió sin amor El día que a mi esposo Me unió sin amor Me unió sin amor Me unió sin amor